Hablemos ahora de política porque el virtual candidato presidencial republicano Donald Trump estará hoy de visita aquí en el sur de la Florida. Trump se presentará en el restaurante Versalles de la pequeña Habana con quien muchos consideran será su compañero de fórmula. El diario de Miami Herald señala que Marco Rubio podría ir a ese encuentro. Harold Santana tiene la historia. El magnate ha organizado un almuerzo informal y ha invitado a una treintena de líderes comunitarios hispanos, entre ellos políticos, empresarios y religiosos. Tenemos una carta pidiéndole al dueño del restaurante, el señor Felipe Valls, que por favor reconsidere su decisión de hacer lugar a este meeting con Donald Trump aquí. Y en la carta expresan sus razones. Él quiere separarme de mi hijo, quiere separar otra familia y no le encuentro sentido eso. ¿Qué clase de política, qué clase de propaganda está haciendo él? No es un lugar para un candidato que es racista, xenofóbico y que ataca a la comunidad hispana. En tanto, en el Versalles, otros dan la bienvenida a quien podría ser el candidato republicano a la presidencia. Donald Trump está en contra de los ilegales, pero no en contra de los hispanos. Y nosotros aquí mañana vamos a demostrar que lo estamos apoyando. Después de ocho meses, Donald Trump vuelve a Miami para un nuevo evento de su campaña y escoge el lugar de reunión por excelencia para el exilio y los inmigrantes cubanos. Realmente estoy sorprendida de que lo dejen venir acá mañana. Hay otros negocios que, por orgullo, digamos, les han cerrado la puerta a Donald Trump. Hay que darle respeto a un aspirante presidencial, igual que si viniera Hillary Clinton. En tanto, los familiares de los indocumentados anuncian una protesta a la hora del almuerzo de Trump este viernes. Esperamos que tengamos éxito, pero por lo menos que se den cuenta que estamos en totalmente desacuerdo, siendo que una persona no estuvo totalmente siempre degradando a la comunidad inmigrante. Soy Harold Santana. Seguimos con más en Telemundo 51. Harold, gracias. Veamos ahora el comunicado de ese establecimiento del sur de la Florida y dice, en las últimas cuatro décadas el restaurante Versalles ha dado servicio a la mayoría de los aspirantes presidenciales, tanto demócratas como republicanos, porque nosotros encarnamos la cultura y la pasión de los inmigrantes. Termina la cita. Gracias.